Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rayman Legends Y continuamos desde donde nos quedamos en el capitulo anterior Donde el sapito volador que es este que aparece aquí en esta foto Nos ayudó otra vez, nos ayudó otra vez en esta misión para picarle los ojos a esos monos Y ahora nos vamos a ir a esta misión que dice arenas movedeprisas, arenas movedeprisas Esa es la misión a la que vamos a continuación A ver que tal resulta porque ese nombre de arenas movedeprisas me suena que es una de esas misiones en las que tienes que correr a más no poder Y mira, le suena la trampita a esa mona No se preocupe doña, no se preocupe doña, yo la salvo Yo la salvo doña, hay que salvar a la doña, rápido, rápido, rápido Vamos a ver si podemos agarrar todas estas cosas, agarramos monedita, bien Trepamos por aquí, trepamos por aquí, le pegamos a este Oh, 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 me planchan, me planchan, me planchan Oh, 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 oh Oh, me alcancé a salvar por nada, no manches, no manches, no manches, por nada me alcancé a salvar Por un pelo de rana casi me planchan, por un pelo de rana A ver, aquí corro, muy bien, rompo, brinco, 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 brinco Bien, 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 bien Uh, 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 ese fueguito Me alcanza, me alcanza, me alcanza el fueguito Ah, ah, esta también estuvo cerca, eh No, definitivamente esta sí está canija, eh Esa sí me hizo sudar Esa sí me hizo sudar ¿Para qué les voy a mentir? Esa sí me hizo sudar Vamos por aquí Vamos de este lado Sacamos este Le pegamos Vamos a este lado Hijo de su madre, no era por ahí No era por ahí Oh Bueno, bueno, bueno Nos faltó uno Se me hace que en este capítulo nos va a faltar uno Que no vamos a alcanzar a agarrar Ah, no manches No le di Qué baboso Qué baboso no le di a ese A este sí Sas Bueno, al menos Al menos A ver, brinco por aquí Vamos por este Por este No me ven No me ven Pero hasta el control estoy moviendo De la Oh Ahí faltó otro No manches Ahora sí se me están yendo todos Es que ¿Cómo pretenden que yo Sepa dónde están las cosas? O sea, no se puede No se puede Oh, y luego esta cosa que me va a planchar A ver si no me apuro Uh Uh Uh, 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 uh No Ese se me fue también Ni modo Ni modo Creo que llevamos apenas como dos de esos monos A ver, salvamos aquí a este Uy, ahí hay picos Y ahí hay una cosa que me quiere pegar Y ahí hay otra que me infló y me mató Para terminarla de fregar A ver De haber sabido que iba a morir Mejor me hubiera quedado por los otros Por los otros monitos Que estaban por ahí A ver, aquí brinco Le pego a este Y me volvieron a planchar Me lleva A ver De este lado Vamos, vamos Adelante, adelante Bien, bien, bien Bien No Adiós monito Ahí te quedas Ni modo No pude No pude, no pude No, es que Esta es una de esas misiones Que te la tienes que saber de memoria ¿Sabes? Si no te la sabes de memoria No No vas a poder Y mira ¡Uf! No puede ser posible A ver Supongo que este de algo Me ha de servir No, no sirvió de nada Vamos a por aquí Aquí Brinco Le pego Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bueno, esa no la alcancé Pero al menos ya salvé Uno de los monitos Que ya es ventaja Ya es ventaja Acachetadas Bien Vientos Ahora sí Vámonos Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Tú puedes, Rayman Tú puedes, Rayman Legends Tú eres, tú eres Rayman Legends Ese me pegó, bueno, pero tenía corazoncito Así que no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Vamos a este lado, le alcanzamos Le alcanzamos a la doña A ver, doña Todo este tiempo se pudo bajar y no se bajó No sea babosa, doña Ah, nos la rayó antes de irse Pues la tuya, fíjate La tuya Y ganamos, sí, nuevo baile De la victoria de Rayman Báilale Rayman, ah, no le bailó 150, no, ni siquiera conseguimos Los looms suficientes para llegar al oro No, no conseguimos Ni el trébol ese, ni modo Ni modo, ni modo, vámonos Vámonos de aquí Y problemas diminutos Vamos a problemas diminutos Mira, uh, combo Combo Uno, dos Tres, cuatro, cinco Cinco, nada más Eso fue todo lo que conseguimos Mira que multitud tan pequeña Hasta pena me da Hasta pena me da Aquí hay otra Que es del sapito también Aquí hay otra que también es del sapito Vamos a entrar a esta A ver qué tal A ver qué tal se ponen las cachetadas En este punto Uh, pum Ah, corazoncito Vientos Arañas Otra, otro corazoncito Bien Le pegamos a este No lo sonamos Allá arriba había algo Que no agarré Que menso, que menso No lo agarré Aquí qué ¿Aquí qué? Zapito ¡Woohoo! Vamos, zapito Pulsa Y para que levante el obstáculo Oh, mira Hasta fuerte está el sapito Hasta fuerte está el sapito Ah, espérate Zapito Quíralo, por favor Gracias ¡Basta! ¡Basta de delincuencia! A ver, aquí Este está canijo ¿Saben? Sí, yo te ayudo Yo te ayudo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ah, mira Estaba más fácil hacerlo así Nada más te colgabas Y se movía Bueno Se va aprendiendo sobre la marcha ¿No? Se va aprendiendo sobre la marcha Se va aprendiendo sobre la marcha ¡Vamos! Un patina ese Para que se le quite Y lo menso Vas 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 Y subimos Nos ponemos como por este ángulo Lo subimos ¡Exacto! Bajamos Y volvemos a subir Gracias Gracias, sapito Tú sí sabes Ese no lo agarré Pero la monedita creo que me da más looms que esa cosa Y... Un remate definitivo Vamos Aquí Bájate Súbete Deslízate Y vuélvete a bajar Ah, espérate, espérate, espérate Bájate Aquí Bajamos este Porque no sé qué pasa si bajamos aquel Escucho un sonidito A ver Voy a bajar este Como plan de contingencia Por si ese Me mata No Es que hay veces que te los ponen como trampas ¿No? Puede que te lo pongan como trampa Y ese cuando baja Te lleva al fuego Y pues no No tenías que bajarlo a la mera hora ¡Ay! Tiene su palito de picos Su palito de picos Baja este Arriba Hay algo escondido Estoy seguro Sí, claro, claro Era de esperarse Era de esperarse Qué juegos tan predecibles A ver, vamos de este lado Ajá Por aquí Me deslizo Y aquí Y después Por acá Oh Apenitas A ver Aquí se gira con esto Así lo giro Así Y me dejo caer Gracias Gracias zapito Rana Zapito rana Es el zapito rana Es el zapito rana Por aquí Giro Giro Me dejo caer Muy bien Bien hecho zapito rana Tú y yo Hacemos Un excelente equipo Un excelente equipo Aquí me cuelgo Y Este lo giro Ah ¿Qué? ¿Pero qué rayos? A ver A ver Esto hasta aquí llegó A ver Entonces Si no es por aquí Entonces ¿Para dónde es? ¿Saben qué? Creo que ya me llevó La cachetona Ah no Es por aquí Me dejo caer por aquí Y giro Y giro Y giro Y giro Y giro Y giro Ay Casi me lleva la cachetona A ver Vamos para aquí Listo Está salvado Mi rey Ah no Mi reina O mi rey Es el rey Ah caray Entonces ya nos brincamos A la reina creo Porque siempre Primero era la reina ¿No? Y después el rey Si ya salió el rey Una de dos O la reina todavía no sale O A ver Aquí subimos este Así Exacto Oh Qué buena combinación de teclas Qué buena combinación de teclas Vamos de este lado Uh Uh Suénatelo Suénatelo Rayman Y te caíste Qué baboso estás Ja ja Ni modo Ni Pepe Ni Pepe Grillo Vamos de este lado Ah Así Otra vez Así Pegamos Bajamos Volvemos a pegar Y Pum 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 Ahora sí Ahora sí nos lo sonamos Venganza Pum ¿Quién dijo que la venganza nunca es buena? Hazle cosquillas Hazle cosquillas Y yo Sóbese Los tanates Sóbese los panditas Que se los acabo de tronar Uh Uh No manches No reaccioné rápido No reaccioné rápido Otra vez Bajas Cortas Bien Ay hijo de su madre Ese también casi me lleva Vamos Mmm Oye Cada vez los van poniendo más canijo Eh Yo pensé que el juego iba a estar sencillo para toda la vida Y no ¿Cuál? 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 No todo es sencillo en la vida Aquí bajo Pum Esa música no me agradó Uh Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva A ver Tal vez si subo Desaparezca Tal vez si subo Desaparezca ese fueguito Y si no Me tendré que sacrificar Y así es Así es damas y caballeros Me tengo que sacrificar Otra vez Por no seguir mi instinto De música De película de terror ¿Saben? Por eso siempre es bueno seguir el instinto Como aquí Adiós Adiós Que te vaya bonito Adiós Que te vaya bonito Adiós Que te vaya bonito Y nos vamos por aquí Y adiós Que te vaya bonito Y vuélvelo a mover por favor Gracias Uy Que baboso No Ese faltó Joder Puede parecer sencillo el juego Pero no Si está canijo Si está canijo Al principio Yo dije Este es un juego como para niños Pero no Yo pensé Este es el juego Que le compraría un papá A su hijo A su hijo De tres años Para que lo juegue Como si fuera Mario Bros Pero no ¿Cuál Mario Bros? Está Si está difícil Es de reacción Aunque los niños de hoy Déjenme decirles Que los niños de hoy Ya no son como antes Para mí está canijo Pero capaz que para los niños De hoy Ya está más Más locochón Que antes Vamos, vamos, vamos Corre Rayman Corre, 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 corre Que esto es rápido Es rápido Es rápido Es rápido Rayman Suénatelo Y vas Y vas Y vas Y vas Y vas Y uh Uh Oh baboso No Y desde aquí Bueno Me continuaron un poquito más adelante Uh Estamos perdiendo muchas vidas aquí Eh No puede ser posible Corté la cuerda antes de tiempo Otra vez Otra vez Bueno No teme a Lebrestes No teme a Lebrestes Rayman No teme a Lebrestes Que todo está acá Tranquilo Chévere y bonito Chévere y bonito Chévere y bonito Pícale, pícale, pícale Y Yo mientras Me lo sueno Bien Llego con un patín sorpresa Aquí me bajo Salto Voy para acá Vientos Espero que ya haya pasado Lo complicado de aquí Vamos Vamos de este lado Vamos Déjalo en paz De acá no hay nada Ah mira Él les puede picar los ojos a esos No sabía Yo no sabía Vamos 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 Si lo hubiera cortado Hubiera valido gorro A ver Esta es una de las cosas complicadas De mi trabajo ¿Saben? Ah hijo de su madre 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 Vamos 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 Y Llegamos Uff Corre 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 Y otra vez Este desgraciado Mira está aceitando Su Su maquinita del tiempo La está aceitando Voy a luchar contra los dragones Bueno Sería el primer jefe Contra el que luchamos Ah hijo de su mamacita Bueno Ahí vamos Otra vez Si ya lo vi eso Déjame No Dice para lanzar puñetazos voladores O sea que le Me lo tengo que sonar así Pero Pero como esperan que llegue O sea No llego A ver Hay algo Ah debe haber algo aquí Que no estoy Que no estoy considerando Me quemó Me quemó O sea A ver Otra vez Va de nuez esto Así Así era esto No 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 puede ser posible El capítulo Ya va avanzado Y en este capítulo De veras que hoy no es mi día Hoy no es mi día De hecho Acabo de grabar Dragon Ball Xenoverse Y también Valí que eso En la misión de los changos Que ya debería estar subida Miren Otra vez En la misión de los changos Que ya debería estar en línea Eh También me cargó el payaso Hoy Definitivamente No es mi día Hoy no sé que pasa No sé que pasa El día de hoy Que no es mi día No es mi día Vamos 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 Ponte las pilas Rayman No puede ser posible Que estemos Que nos esté cargando Tanto el payaso Muérete tú Me caes gordo Dragoncito Dragoncito Curumbe Puta malo Puta mano No puede ser posible A ver Ya cada vez le vamos Agarrando más la onda Esta es la típica misión En la que Apenas iba a decir Que es la típica misión En la que Entre más avanzas Más fácil se te hace Pero no Volví a valer gorro Donde mismo Vamos Vamos Brinco Perfecto Perfecto Vamos Por aquí Si lo alcancé Me lo sueno Cada vez que le pego Al dragón Sale algo volando Que no sé Exactamente Para qué me puedo ayudar Pero Pero sale algo volando Mira No No, no, no A ver Allí Ya tengo que dejar De apretarle hacia adelante Tengo que dejar De apretarle hacia adelante Ahí Eso es Miren Sale esa cosa azul Que le pega Al dragón De allá Miren Ahora no salió Esa cosa azul Bueno En el otro Sale una cosa azul Que le pega Ah no Esa cosa azul La tengo yo Mira Se me carga Se me carga No puede ser posible A ver Voy a saltar Voy a saltar entonces Voy a saltar entonces Vamos De este lado Más Perfecto Vamos 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 Adelante Rayman Adelante Rayman Tú puedes Tú puedes Porque eres Hijo de tu mamá Porque eres hijo de tu mamá Por eso puedes Eso Ahora sí Así era Y Nos faltó la reina Se los dije Nos faltó la reina Y Otro diminuto Nos faltó la reina Y un diminuto Pero Está complicadón Está complicadón Está complicadón Y valimos gorro Muchísimas veces Más de las que Puedo contar No sé cuántas vidas Teníamos Pero Pero valimos gorro Trebol Y no llegamos al oro Se va poniendo complicado Esto Este asunto Bueno Problemas diminutos Acción completada De You play De You play Sí 53 53 53 monitos Tenemos Muy bien 53 monitos Tenemos Y así Vamos a dar por terminado El episodio del día de hoy De Rayman Legends Que Como podrán ver No es mi día el día de hoy Si ya vieron Dragon Ball Xenoverse Se darán cuenta Que definitivamente No es mi día Pero En su momento No sé por qué rayos Me volví a meter aquí Pero en su momento Volveremos a A intentar Rayman Legends Y esperemos que nos vaya mejor Que el día de hoy Yo me despido Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Por favor En la parte de abajo De dejar algún comentario Y yo me despido Nos vemos en la próxima Chao Chao